Porque la autonomía del partido está sobre cualquier interés de grupo, está sobre cualquier interés de algún partido, de algún gobernador o de algún interés personal. El Consejo Político Nacional y la dirigencia del partido aprobaron este rompimiento. Vamos a ir con nuestros propios candidatos, ese es el acuerdo del Consejo Político Nacional y en ese sentido nuestra estructura está, sobre todo en la región de la Costa Chica, de donde provengo, estamos trabajando ya para postular candidatos. El candidato a la Diputación Federal por el 08 Distrito Federal y creo que la oportunidad, ojalá y me la dé mi partido, Nueva Alianza, en el cual milito desde hace cuatro años. Ustedes tal vez me recordarán, yo fui alcalde de San Marcos en el periodo 93-96, allá mi amigo, yo creo que ya me está ubicando y claro, nunca me dieron ese espacio. Hoy quiero que Nueva Alianza ojalá me permita participar en esta contienda como subcandidato. Cuando los tiempos electorales y la ley lo indican, esperaremos a que nuestro partido pudiera darnos la oportunidad de participar como candidato a la Diputación Federal por el 08 Distrito con sede en la Yucla de los Libres, que es la Costa Chica de Guerrero.